Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Grandes buenas noticias entre lágrimas de Serkan Ayolu y Ozhegurel, el momento más hermoso de nuestras vidas. Serkan Ayolu y Ozhegurel, una de las parejas más populares del mundo televisivo turco, han sido recordados como una pareja ejemplar por el gran amor y armonía que sienten el uno por el otro durante años. La pareja, que desde hace tiempo comparte su felicidad con sus fans, volvió a salir a la luz con el anuncio que hicieron recientemente. En un vídeo donde se encontraron con sus seres queridos entre lágrimas, dieron a conocer su noticia más especial diciendo, siempre soñamos con esto. Del primer encuentro al sueño de formar una familia. Cuando los caminos de Serkan Ayolu y Ozhegurel, que se unieron en el mismo proyecto en 2014, se cruzaron por primera vez, ambos estaban en ascenso en sus carreras. Mientras Serkan logró un gran avance con la serie de televisión Kiralkask, Ozhe se convirtió en el favorito de la generación joven con la serie de televisión Zilek Kokusu. Esta relación, que inicialmente comenzó como una relación profesional, se convirtió con el tiempo en un profundo amor. Las publicaciones del dúo en las redes sociales siempre han sido una fuente de esperanza y felicidad para sus fans. Expresando su amor mutuo en cada oportunidad, la pareja enfatizó la belleza de vivir cada momento de sus vidas juntos. En una entrevista, Ozhegurel dijo, Serkan es mi compañero de vida, el compañero de mis sueños, mientras que Serkan expresó su amor diciendo, crecer, soñar y realizar juntos es nuestra mayor oportunidad. Feliz noticia, están esperando un bebé. El vídeo que la pareja publicó en su cuenta de Instagram la semana pasada rápidamente se convirtió en trending topic. Ozhegure y Serkan, que vivieron un momento emotivo en el vídeo, no pudieron controlar las lágrimas y compartieron su buena noticia con las siguientes palabras. Siempre hemos soñado con este momento toda nuestra vida y ahora está sucediendo nuestra familia está creciendo. Con este comunicado, la pareja anunció que están esperando su primer bebé. La noticia del embarazo de Ozhegure fue una gran sorpresa tanto para sus fans como para su círculo más cercano. Después del vídeo, los mensajes de felicitación y publicaciones de felicitación crecieron como una avalancha en las redes sociales, aumentando aún más la felicidad de la pareja. Nuestros sueños se hicieron realidad. Ozhegurel expresó sus sentimientos con las siguientes palabras. Serkan y yo siempre soñamos con ser una familia. La felicidad que este bebé traerá a nuestras vidas no se puede describir con palabras. Ahora estamos en un viaje que hace que cada momento sea más especial. Serkan Ayolu dijo, esperamos pacientemente este momento. Ahora un pequeño milagro se une a nuestras vidas. Esta nueva era nos hará más fuertes, afirmó. Una nueva página, emoción por los bebés. Si bien hubo noticias positivas sobre la salud de Ozhegurel durante su embarazo, Serkan Ayolu anunció que se alejaría de los sets por un tiempo para pasar más tiempo con su esposa. Un amigo cercano de la pareja, quien afirmó que sus prioridades eran sus familias durante este periodo, dijo, ambos dejarán sus carreras en un segundo plano por un tiempo y se concentrarán en este periodo especial. El entusiasmo de Ozhegurel y el apoyo de Serkan afectaron profundamente a sus fans. El hecho de que la pareja viva juntos cada momento de este viaje demuestra una vez más cuán fuerte es en la vida real la armonía que hemos visto en las pantallas durante años. Mensajes de apoyo de los fans. Tras la noticia del bebé, se compartieron miles de mensajes de felicitación en las redes sociales para Serkan y Ozhegurel. Sus seres queridos están seguros que la pareja seguirá adelante con el mismo amor y devoción en esta nueva etapa. Un seguidor dijo, sois una pareja donde los sueños se hacen realidad. Ahora tu historia será aún más especial con este hermoso bebé tuyo, mientras que otro expresó su amor diciendo, sabemos que serás una familia aún más fuerte con tu bebé. El comienzo de una nueva era. Si bien Serkan Ayolu y Ozhegurel llevan años viviendo su amor como una pareja ejemplar, ahora están experimentando la emoción de ser una familia. Aunque es una curiosidad que camino seguirá el dúo en sus carreras, lo más importante para sus fans es su felicidad. Este pequeño milagro, que unirá las vidas de Ozhegurel y Serkan, parece tener un lugar especial en el corazón no sólo de ellos, sino también de todos sus seres queridos. Esta hermosa noticia, que la pareja anunció entre lágrimas, se convirtió al mismo tiempo en el fruto de su amor y en la más hermosa realidad de sus sueños. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.